¿Cómo están? Bien, bien. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues chicos, bienvenidos a Tlaxcala nuevamente. Oigan, pues prácticamente tienen el récord de asistencia hasta la fecha con todos los artistas que han estado. ¿Cómo se siguen? Pues rompiendo en todas partes con su tour, Cliches Tour. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar de vuelta por acá en Tlaxcala. Estamos... ¿Sí me escucharon? Claro, sí. Estamos felices de ya empezar. Ya viene un poquito la lluvia, pero creo que esa lluvia es... Nos está bendiciendo esa lluvia esta noche. Oigan, con Cliches Tour ya llevan rato bastante y un éxito total por todo. Pues no solamente en México, sino en varios países. ¿Cómo eligen las canciones? Porque no ha sido el mismo set list. Ya lo han ido cambiando. ¿De qué depende el cambio? Tratamos de que pueda ir como variando dependiendo como la ruta en la que vamos. También para nosotros es divertido cantar canciones distintas cada noche. Hoy también tenemos algunas variaciones que esperemos que se gusten. Y la verdad estamos como siempre ansiosos de ver que podemos cambiar del set list en cada noche. Siempre que sea lo más divertido tanto para nuestros fans como para nosotros. ¡Dito! ¡Suscríbete! 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 Sé que te querías quedar Donde estés un día visitarte Solo guardando un besito más Donde estés un día visitarte Y he guardado solo para ti Un besito más Solo un besito más Se me grande Me echamos las malitas a la calle Y prefiero ser mejor Si tú se va, yo mejor Si se veas en serio Si tú se va, yo mejor No se quede, no se quede. 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 No se quede.